Hola, desde el año pasado, desde el área de gestión ambiental y producción sostenible les damos la bienvenida a la Galería de Áreas de Consolidación 2020. Así como la educación con la pandemia ha migrado a la forma virtual, la producción agropecuaria viene en los últimos años evolucionando y cambiando el enfoque desde el cual lo vamos a abordar. Este enfoque va incorporando la visión de la sustentabilidad ambiental y de las buenas prácticas agropecuarias. La sociedad también nos está exigiendo día a día productos, bienes y servicios cada vez más amigables con el ambiente. Por lo tanto, tenemos que dar respuesta e incorporar esa visión en los procesos productivos. Por lo que los invitamos a que conozcan los contenidos que desarrollamos y el enfoque que hacemos desde nuestra área. Este enfoque con esta visión de la sustentabilidad y de las buenas prácticas que cada día más debemos ir incorporando, teniendo en cuenta el impacto que nuestras actividades realizan en el entorno en el cual se desarrollan y también la percepción que la sociedad va teniendo de estos sistemas productivos. En este año en particular, por la pandemia y la modalidad virtual, los invitados especiales que todos los años teníamos se va a sustituir por un curso en donde vamos a mostrar experiencias productivas o experiencias que abordan desde la visión ambiental o desde la sustentabilidad, el desarrollo de sistemas productivos. Lo vamos a desarrollar a través de seminarios MIT con profesionales que están desarrollando su actividad cotidiana en estas temáticas. Dentro de los posibles temas que ustedes van a poder abordar para desarrollar el trabajo académico integrador, podemos mencionar la gestión de residuos sólidos, tanto urbanos como agropecuarios, la gestión de residuos agroindustriales, de residuos peligrosos. También ustedes van a poder abordar temas como gestión de efluentes pecuarios o de efluentes agroindustriales, el uso de tecnologías limpias o de energías limpias en los procesos productivos agropecuarios, el abordaje de sistemas agroforestales sustentables, la bioremediación de efluentes junto con el uso de enmiendas orgánicas y biocontroladores y poder conocer cuáles son las herramientas de gestión que les va a permitir a ustedes adecuar establecimientos productivos en el marco normativo ambiental vigente, como por ejemplo estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, desarrollar los programas de gestión ambiental, entre otras alternativas de trabajo. Es por eso que en el PowerPoint que ustedes tienen acompañando esta presentación van a tener la información básica de la materia y nuestros medios de comunicación. Por eso estamos para contestar todas las dudas, inquietudes y consultas que ustedes tengan. Los estamos invitando a que juntos comencemos a consolidar los conocimientos adquiridos hasta aquí con una formación y un futuro profesional agrónomo con una visión más amplia y desde la sustentabilidad ambiental. ¡Los esperamos!